No tendría inconvenientes con O'Higgins, todo estará por verse, tanto como las imágenes del partido. En este comienzo, donde madrugó a los dos minutos, Nongoy en este centro, el gran anticipo de Santiago Díaz. El grito de ese entrenador. Una vez más, el pase de Nahuel de Armas, el desborde de Nongoy. Luego llegó este momento, el de expulsión. Un arrebato de desorden emocional para Agustín Rodríguez, que le costó la expulsión por tarjeta roja directa. Y este pelotazo, se dejó caer Zahid Peralta pidiendo una infracción. La corrida, brutal, de Santiago Díaz partiendo desde su propio campo. Fíjense, cómo se dejó caer el número 19 pidiendo infracción. Díaz no perdió tiempo. Segundo gol para Peñarol. Llevábamos 23 minutos. En la etapa inicial, Peñarol hacía 3, que se había quedado con 10 jugadores. Fue al desborde en una gran jugada. Nahuel de Armas. Entró de botín derecho, acarició Joaquín Ferreira. De Armas dio toda la vuelta. Encontró el lugar justo, habilitó al compañero. Todo para el equipo, el trabajo del número 18. Más tarde, esta gran habilitación de Navea. Aranda cruzado, inmediatamente. Preciso, quirúrgico pase el zurdo Luis Navea. Y de zurda también. Efectiva definición de Sebastián Aranda. Tiempo para Santiago Díaz. Golpeándose el pecho. Pegando el grito fuerte, bravo. El número 13. Y el cuarto para Peñarol. El pitazo final. Peñarol líder absoluto.